Bienvenidos amigos, seguidores y suscriptores de su canal publicitario enfocado al mercadeo online de bienes, productos y servicios de empresas agropecuarias TV Codinca. Les saluda como siempre Isamar Rugama y mi colega Alvin Baez. Hoy nos encontramos en el campo de Feria FICA y vamos a llevarle un poco del ambiente que se está viviendo en la Feria Nacional Agropecuaria 2021. Así es Isamar, les vamos a compartir a todos ustedes amigos televidentes de su canal publicitario TV Codinca la Feria Fenagro 2021. No podemos iniciar esta importante feria sin acordarnos de que hoy 1 de mayo del 2021 estamos celebrando el Día Internacional de los Trabajadores así que como equipo Codinca estamos dando un cordial saludo a todos nuestros amigos colaboradores de su empresa Amiga Codinca desde las sucursales de Managua, Juigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama. Y a nuestros colaboradores también allá en Costa Rica, un gran abrazo y un Día Internacional de los Trabajadores que la pasemos feliz y descansando en casa. Así que también debemos de reconocer todo el trabajo que hace el sector agropecuario, el único sector en el país que trabaja los 365 días del año y queremos resaltar esta importante labor que está haciendo el sector agropecuario que es el sector primario de la economía de nuestro país y principalmente que sostiene el pilar fundamental de la economía de Nicaragua. Así que Isamar vamos a estarle llevando este importante evento de esta Feria Fenagro 2021 donde hay grandes expositores de ganadería así como Don René Castro de Matagalpa que nos encontramos en su módulo de presentación. Un amigo ganadero que ha venido mejorando en razas cárnicas, en Brahman, en Guir y otras razas como el Nelor. Tenemos otros grandes expositores de ganadería que vamos a estarles llevando a cabo a lo largo del desarrollo de la Feria y queremos que los invitamos a que compartan hasta el final de esta importante cobertura especial que realizamos como empresa Codinza. Estamos presentes en los módulos. ¿Dónde estamos presentes, Isamar? En la entrada principal del campo de Feria de Pica. Estamos ofreciendo producto maquinaria agroindustrial de todas calidades para todo tipo de ganaderos, para todo tipo de productor. Estamos en la entrada principal del campo de Feria de Pica y allí puede aprovechar usted amigo del sector agropecuario que requiere equiparse para ampliar la capacidad instalada de su empresa ganadera a comprar con valiosos descuentos que se están dando en esta importante Feria. También hay otros actores importantes en la Feria, Isamar. Sí, así es. Hay la participación de muchas casas comerciales y muchas ganaderías de gran importancia en el país. Vamos a estarle llevando un poquito de cada una hasta sus hogares, así que quédese con nosotros hasta el final de esta edición. No se arrepentirán. Continuamos en nuestra cobertura especial de la Feria Fenagro 2021. Así que estamos con nuestro amigo Carlos Gutiérrez de Ganadería Luz y Sombra, médico veterinario de la Ganadería Luz y Sombra y queremos conocer sus impresiones, estimado Carlos, sobre la Ganadería Luz y Sombra de la historia. Tiene gran trascendencia en este tipo de exponencias de Xpica, Fenagro, Atofer y han estado en distintas ferias alrededor del país. ¿Cómo ha sido la evolución de Luz y Sombra como ganadería, como empresa agropecuaria? Bueno, Luz y Sombra, Ganadería Luz y Sombra, Odel Gutiérrez y familia, ¿verdad? Hacemos presencia en las pistas de competencia desde Xpica 1994. Ganadería Luz y Sombra, pues una de las ganaderías pioneras y representativas de nivel nacional dentro de la raza Brahman rojo y Brahman gris. Esas son las líneas que se han especializado. Sé que han obtenido varios premios que ahorita en este lote que tenés presentando en Fenagro 2021 tienen alguna campeona o con qué van a participar en el juzgamiento de esta raza. Bueno, siempre participando en Brahman puro, Brahman rojo y Brahman gris, hembras y machos. También producimos ganado comercial en cruzamientos de doble propósito, pardo suizo por Brahman, cimental por Brahman y un poco de guir lechero también. Pero a nivel de competencia, a nivel de razas puras, tenemos solamente el Brahman rojo y el Brahman gris. Actualmente andamos 11 ejemplares para competencia a pistas entre hembras y machos, verdad. Y tenemos acá presente este toro, este toro Brahman rojo que fue el gran campeón nacional de Fenagro 2019 en la última edición que tuvimos la oportunidad de realizar en el 2019. Estamos viendo este gran ejemplar de la raza Brahman rojo puro, campeón de la feria Fenagro 2019, de la ganadería luz y sombra. Y un reservado de gran campeón Brahman gris de Fenagro 2019 también. Otro lindo ejemplar de la... Actualmente dos toros representativos de nuestra raza, con 1.040 y 1.035 kilos respectivamente. Ya toros que están en colecta de procesamiento de semen para disposición de nuestros clientes. ¿Sus últimas impresiones sobre el desarrollo de esta feria Fenagro 2021? Bueno, como siempre, pues invitar a la población que nos pueden visitar, guardando siempre las medidas sanitarias, verdad. Estamos acá presentes, siempre produciendo ganado, porque como el lema de la feria lo dice, pues sin productores no hay comida, verdad. El agro, la ganadería son de los ruros, el más importante dentro de la economía del país y no se puede parar, pues somos el bastión de la producción de alimentos del país. Entonces, pues, en nuestras manos está que no falte el alimento en la mesa de todos nuestros hermanos nicaragüenses. Este... Ustedes conocen que como actores, nosotros como CODINSA, Nicaragua tiene el servicio de venta de maquinaria agroindustrial. Somos una empresa que prestamos servicio y estamos presentes en Managua, Juigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama y tenemos sucursal también en Costa Rica. ¿Conoce usted, ha comprado algún producto de CODINSA, de maquinaria agroindustrial? Sí, claro, sí. Conocemos perfectamente CODINSA y agradecemos siempre, pues, la participación de ustedes que están de la mano con el productor. Hemos usado equipos CODINSA, picadoras de pasto, alambres de cerca para... de púas para cerca y muchos otros equipos que también hemos consumido de parte de la empresa CODINSA. Ahora CODINSA pone a ustedes de disposición un canal publicitario enfocado al mercadeo de bienes, productos y servicios de empresas agropecuarias. Es un servicio totalmente gratuito. Estamos en nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube y aparecemos como CODINSA Nicaragua-Costa Rica. ¿Qué piensa de una empresa que ahora está dando un servicio más que es gratuito para promover el desarrollo del sector agropecuario? Bueno, con la nueva globalización, ¿verdad? Y todo esto que ha venido a revolucionar, pues, las ventas en cuanto al tema de lo virtual, de todo lo de última tecnología, pues, es muy buena, pues, esa visión que tuvieron en CODINSA de poner un canal publicitario de manera gratis. Entonces, pues, gracias por esa oportunidad y es lo nuevo, es lo moderno, que tenemos que adaptarnos, pues, los tiempos cambian. Sí. Muchas gracias, felicidades a la ganadería Luz y Sombra de León. Continuamos con la cobertura especial en la Feria Fenagro 2021. Estamos con el doctor René Calleja de Ganadería San Pablo. ¿Originaria de dónde es su ganadería, ingeniero? Muy buenas tardes, este, Beco DINSA. Muchísimas gracias por estar aquí en la Feria y por estar apoyando al sector agropecuario. Nuestra finca, nuestra ganadería es en Pozoltega, en Chinandega. Ahí estamos ubicados. Tenemos bastantes años de estar establecidos. Desde mi abuelo, René Bequillar, venimos trabajando con alta genética. Y ahora estamos expandiéndonos en diferentes razas. Tenemos Brahman rojo, Brahman gris, Guir, lechero y la raza Gucerat, que es esta raza que es una raza que se está introduciendo al país y a la región. Es una genética de Brasil de doble propósito, para leche y para carne. ¿Cuál es el protocolo para el mejoramiento genético que están aplicando? ¿Es por monta natural, inseminación o importación de sementales puros? Bueno, en nuestro caso, la tecnología que tenemos actualmente y la que estamos impulsando es trabajar mucho con inseminación y con la transferencia de embriones, que es una tecnología que en Nicaragua está nueva. Y nos estamos preparando con todos los equipos para transferir embriones y al mismo tiempo congelar. De esta forma, reproducir las razas o los ejemplares de las razas, los mejores ejemplares de las razas, de una manera más rápida y así mejorar la genética a nivel país y a nivel región. ¿Con cuántos ejemplares está participando en FENAGRO 2021? Para esta feria preparamos ocho ejemplares, de los cuales vienen cuatro a competencia y cuatro vienen a la venta. Y traje las tres razas, Guir, Brahman y Bucerat. Bien, bien. Nosotros conocemos la alta competitividad que hay hoy. Nos sorprende, ¿verdad? Estamos como canal publicitario y como empresa que brinda servicio al sector agropecuario, bastante satisfechos. Hay ejemplares de distintas razas, todas de alto valor genético. Ya vimos que la mayoría de ganados viene a competir, a la competencia de juzgamiento y otros ejemplares que vienen solo a exhibición y otros que vienen a la venta, como usted bien lo decía. Si alguien quiere obtener un ejemplar de ganadería San Pablo, ¿qué tiene que hacer para obtener un ejemplar de cualquier raza de la que ustedes están promoviendo? Bueno, primeramente nos podrían venir a visitar ahorita a la feria y con muchísimo gusto los podríamos recibir en la ganadería en Pozoltega. Ahí tenemos nuestra vitrina de venta y con muchísimo gusto los recibimos. ¿Mantienen ejemplares de todas las razas que están exhibiendo aquí con suficiente volumen de cantidad de animales? Nuestro punto más fuerte es el ganado Brahman, donde tenemos bastante volumen y muy buena calidad y precio. Y con las razas Guir y Bucerat, la idea es reproducirla a través de las transferencias de embriones y así poder ofrecerle al público y a las ganaderías nicaragüenses alta genética a precios accesibles. Entonces, doctor, lo invitamos a anunciarse por nuestro canal, por nuestra plataforma. Le recordamos que es un servicio totalmente gratuito, que usted puede anunciar cualquier bien, ganadería de todas las categorías, para el pequeño, mediano y grande productor y de otros rubros. Estamos anunciando el rubro porcícola, el rubro equino, venta de tierra, venta de productos, de cosechas, de plantaciones agroindustriales y plantaciones comerciales de distintos rubros. Así que si quiere anunciarse, lo invitamos. Estamos en nuestra plataforma de Facebook y YouTube y nos puede llamar o escribir al número de WhatsApp 77 77 11 11 para Nicaragua y al 89 69 99 99 para Costa Rica. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Y a la orden, y a la orden a todos los ganaderos del país a visitarnos y a contactarnos para cualquier duda o pregunta o posible compra, potencial compra que quieran hacer. Felicidades, doctor. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí en la ganadería Quinta Lidia con el doctor Avelino Martínez de Coapa, Chontales. Un chontaleño que se ha dedicado por muchos años al mejoramiento de razas puras de la raza Brahman Gris y Brahman Rojo y otras razas, doctor. ¿Con qué ganadería está participando hoy en Fenagro 2021? ¿Cuántos ejemplares? Bueno, traje 14, traje 7 hembras y 7 machos con intenciones de... Lo que pasa es que no estábamos preparados realmente para la feria porque la feria te exige mejor, como te digo, los ganados mejor presentados, pues. No con ganados con media encaste, sino con media presentación de gordura. Los ganados, por ejemplo, que trae zavala, unas vacas que están ahí, están bien gordas y a la gente le quiere ver que el ganado manifieste su potencial genético, que es carne, ¿no? O gorduras así, pero si lo trae a mediastas, sí, no les gusta mucho. Igual. Gracias, les felicitamos a don Avelino. Nosotros estamos dando cobertura especial en esta edición de Fenagro 2021. Somos un canal reciente, don Avelino, nos llamamos TV Codinza y anunciamos, estamos apoyando de forma gratuita al sector agropecuario por nuestro canal publicitario, lo acercamos a más de 60.000 potenciales clientes que son seguidores y suscriptores de Codinza, de la empresa que vende maquinaria agroindustrial en Nicaragua y Costa Rica. ¿Qué puede decirnos de eso? De un canal que brinda de forma gratuita, está apoyando al sector agropecuario. Mira, lo que pasa es que nosotros necesitamos no solamente la parte gratuita, sino la buena voluntad de todos los nicaragüenses, de todos los ciudadanos que nos apoyan y nos acompañan para poder salir adelante. Gracias, doctor Martín y felicidades por su ganadería. Continuamos brindándole cobertura especial a la Feria Fenagro 2021. Estamos con el ingeniero Marco Unmansor, del propietario de la granja Porcícola San Marco, aquí en su cubículo, y queremos conocer, ingeniero, sobre cómo es el desarrollo de su granja y de cuándo está metido en el sector porcícola. Bueno, primero que nada, gracias a los amigos de Odinza TV por la oportunidad de la entrevista. Nosotros estamos en el negocio de la porcicultura desde el año 2007. Llevamos ya 14 años produciendo y aportando un granito de arena en el tema de producción de proteína de origen animal. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 41, carretera a Montelimar, en el municipio de Villalcármen. Manejamos líneas maternales y líneas terminales. Dentro de las líneas maternas que manejamos, manejamos Topics y manejamos Yorkshire. Y en las líneas terminales que manejamos, manejamos todo lo que es la línea Pietran. Posteriormente, por aquí pueden ver unos ejemplares que les puedan permitir que puedan ahí hacer un par de tomas para que puedan diferenciarse una línea de la otra. Explicándonos, para que todos entendamos qué significa línea maternal y línea paternal. Me encanta esa pregunta. Y línea terminal. Me encanta esa pregunta. Cuando hablamos de líneas maternales, hablamos de las líneas que son más lecheras. Y son hembras hiperprolíferas, quiere decir, producen mayor cantidad de lechones y por ende son más lecheras, son mejores madres. Eso hablamos de la parte maternal. Por eso la terminología maternal, de madre. Y si hablamos de líneas terminales, son líneas productoras de carne, exclusivamente. Entonces, esa es la diferencia de una con la otra. Correcto. Y, bueno, ¿qué destino tiene la producción de las granjas San Marco? Bueno, nosotros, por ejemplo, somos productores de lechones. Nosotros, todo lo que producimos va dirigido a lechones de engorda. Nosotros le vendemos a una empresa que se encarga de engordar alrededor de mil lechones mensuales y todos los lechones producidos nuestros van para allá. Dentro de los lechones nacidos, tratamos de hacer una selección exhaustiva para poder vender animales reproductores. Ahí ofrecemos hembras para reproducción y también ofrecemos machos para reproducción. Ese es el giro de negocio de nuestra empresa. Y el lechón de escarte va definido a la engorda. Así es, en efecto. ¿Cómo está el sector porcícola, ingeniero, en Nicaragua? ¿Cómo está su desarrollo? ¿Y desde cuándo ha venido mejorando? Bueno, nosotros, aparte de ser propietarios de Granja San Marco, soy el presidente de la Cámara Nicaragüense de Porcicultores. El sector porcino es un sector en constante crecimiento, un sector pujante, un sector que día a día hay más personas que se meten al sector. Día a día, los que ya estamos en el sector, buscamos cómo crecer un poco más. Hemos venido elevando los términos de consumo de carne de cerdo. En el año 2013-2015, el consumo per cápita andaba de 2 a 3 kilogramos por persona. Hoy en día andamos casi en 5 o 6 kilogramos de consumo per cápita. Hemos tratado de trabajar fuertemente el tema de campañas de consumo de carne de cerdo nicaragüense, ya que también estamos abarrotados por el tema de la importación. Nos entra mucha carne de Estados Unidos, libre de arancel, con precios absurdos. Con Estados Unidos no vas a competir. Tienen una matriz de producción totalmente distinta a la nuestra. Es un país productor nato de maíz y soya, que es lo que depende para la producción de alimentos balanceados. Y te puedas imaginar todos los privilegios que tiene Estados Unidos para sus producciones. Y son subsidiados todavía. Subsidiados, así mismo es. Y con el mismo centroamericano, ingeniero, ¿qué tal estamos? En efecto, somos el país que probablemente está más en pañales del resto de Centroamérica. La verdad es que nosotros como Cámara hemos empujado y hemos incentivado al tema de la tecnificación, de las mejoras en granja, el tema de la eficiencia. Solo te quiero hacer un número rapidito. Por ejemplo, cuando se creó la Cámara, los porcentajes que habían eran de un 95% cerdo de patio y un 5% nada más cerdo de granja. Hoy en día estamos en casi un 80% de patio y un 20% en granja. Quiere decir que hemos ido impulsando a que ese chanchero se vuelva porcicultor. Hemos estado haciendo ese esfuerzo, ese crecimiento. Hemos hecho el tema del esfuerzo de seguir trabajando en el siguiente sentido, que ya tenemos un gran paso enorme, diría yo, y es el tema de que ya tenemos oficialización de exportación de cerdo en pie para Honduras. Ya podemos exportar cerdo en pie a la hermana República de Honduras. Y estamos trabajando, que eso es algo que no va a ser hoy ni mañana, pero estamos trabajando el tema de la exportación de carne hacia la hermana República de China, Taiwán. Excelente, felicidades. Estamos caminando con pasos de gigante. Con pasos de gigante, lo felicita. Así es. Y ahora, ¿qué pensaste en nuestro canal publicitario? Nosotros tenemos desde diciembre del año pasado, estamos enfocados como empresa a darle un servicio gratuito al sector agropecuario para que anuncie todos los bienes, productos y servicios que genere el campo. Sabemos, pues, y hoy usted nos va a poder ampliar un poco más de esto sobre el tema del Día del Trabajador. Sabemos que el sector agropecuario trabaja 365 días al año, las 24 horas, y que aporta significativamente para sostener la economía de este país, que depende de la matriz primaria que es el sector agropecuario. Así que, ¿qué pensaste en nuestro canal, Marco? No, yo diría que es una excelente iniciativa. O sea, yo apoyo mucho este tema, más enfocado en el tema, como mencionabas vos, del sector agropecuario. El sector agropecuario, a mi parecer, es la columna vertebral de este país. Nosotros necesitamos al menos tres veces al día al sector agropecuario. ¿Cuáles son esas tres veces? Desayuno, almuerzo y cena. Yo sigo motivando a los amigos de Codinza, a los funcionarios que están ahí, a los dueños que sigan apoyando a este sector, que necesita tanto y tanto del tema de promoción y de publicidad. Así que nuevamente los felicito y gracias por el momento de la entrevista. Para que sepas y tengas de tu información de unas mallas que vende Codinza, esas son las mallas casi más consumidas para pisos y para lechoneras en el sector porcicultor. Tenemos que seguir trabajando en eso, hermano, y buscar la tecnificación es lo único que nos va a sacar adelante. Felicidades, ingeniero. Un placer. Gracias por continuar con nosotros en su programa TV Codinza. Nos encontramos en el módulo de Codinza con el colaborador Oscar Mendieta, quien nos va a estar hablando un poco acerca de la participación de Codinza en esta Feria Fenagro 2021. Buenas noches, Isamal. Estamos ubicados en el palco de Feria Spica, en la entrada a oeste, en la entrada principal de la Plaza Premium. ¿Qué tipo de maquinaria han traído a ofertar a la población? Tenemos una amplia gama de equipos aquí disponibles. Tenemos picadoras de pasto para el productor más chiquito hasta implementos más grandes acoplados al tractor. Tenemos todo lo que es la línea de bombas de agua, tenemos motosoldadores, tenemos alambres de púas, cercas, eléctricas, mallas, electrosoldadas. Tenemos una amplia gama de equipos. Hemos venido bien preparados a esta Feria con todo nuestro equipo para que nuestros amigos, colaboradores, productores y ganaderos puedan ver toda nuestra amplia gama de equipos. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los productores en venir a comprar a este tipo de Feria? Esta Feria hemos activado buenas promociones. Tenemos descuentos que van desde el 8% hasta el 15%. Todos nuestros equipos tienen descuentos en esta Feria. ¿Y el ambiente? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido la concurrencia de gente? ¿Ha venido bastante la población? Esta es una de las Ferias más importantes a nivel nacional. El movimiento de la gente ha sido muy bueno. Hemos tenido tanta actividad en movimiento que nos hemos quedado asustado de tanta afluencia de gente que ha venido. Las ventas han sido muy buenas. El ambiente de la Feria ha sido muy bueno en comparado con todos los años pasados. Ha sido dado buena respuesta en cuanto a actividad, en cuanto a movimiento de gente, en cuanto a la afluencia de gente. ¿Esta Feria comenzó cuándo? Esta Feria arrancó el 28 de abril y concluye el 3 de mayo. ¿Cuál sería la invitación que le harías a la población para que nos vengan a visitar en el módulo de Codinza? Invitamos a todos nuestros amigos, a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores del país que vengan a esta Feria. Es la más importante a nivel nacional en lo que va el año. Tenemos descuentos para que puedan aprovechar todas las promociones. Todos nuestros equipos tienen buenos descuentos para que vengan y adquieran su equipo con un buen descuento y con equipos de calidad. Muchas gracias, Oscar, por habernos brindado tus palabras. Nos despedimos del módulo de Codinza en la Feria Fenagro 2021. Nos encontramos desde el Parque de Feria Ipica en la Feria Fenagro 2021. Así que estamos con licenciado Odel Gutiérrez de Ganadería Luz y Sombra. Una ganadería de alta historia en Nicaragua y puntera y pionera en el mejoramiento genético de distintas razas, de distintas categorías de ganado en Nicaragua. Y también miembro del Comité Organizador de Ipica Permanente y Ipica Nacional, ¿verdad? Así es. Entonces, licenciado Odel Gutiérrez, ¿cómo ha estado el nivel de competencia este año en 2021? Gracias. Muy bueno, ¿verdad? A pesar de los dos años que hemos tenido, ya casi tres años de, primero, pues, problema social que hubo aquí, ¿verdad? O político. Y después de la pandemia, seguimos nosotros los productores en el aero trabajando, compitiendo, nos estamos preparando para la Feria Centroamericana. Hoy nos estamos midiendo y clasificando el ganado que vamos a preparar y vamos a presentar en el mes de julio a nivel centroamericano. Seguimos desarrollando. Nosotros los productores no sabemos hacer otra cosa más que producir en el campo, por lo tanto, estamos apostando a esto. La gente está deseosa, los comerciantes de productos agrícolas y veterinarios y agropecuarios, a pesar de que no tuvimos la exoneración, pero seguimos presentando los productos agropecuarios para el desarrollo del campo. ¿Cuántos ganaderos están participando en esta Feria 2021? Mira, hay 30 ganaderías inscritas, ¿verdad? Con las diferentes razas, braman, guir, lechero, ganado lechero y también caballos, ganado equino. Unas 30 ganaderías, pero tenemos 200 reces que van a participar, pues 160 bovinos y 40 caballos. Se mira un gran nivel de participación. Nosotros, bueno, personalmente hemos estado participando, como visitando las ferias, las distintas ferias que he hecho, pero ahora veo que se han esmerado, hasta el nivel de competitividad que ha tenido el ganadero nicaragüense, ya se puede equiparar al centroamericano y lo dicen, ¿verdad? Cada una las explica año con año que se realizan aquí de manera internacional. Cuando competimos con el mismo centroamericano, hay mucho ganadería como Luz y Sombra que salen con bastantes ejemplares campeones de distintas categorías que participan. Definitivamente, ¿verdad? Cada vez que vienen los centroamericanos, competimos con ganaderías de 100 años, tanto en Guatemala como en Panamá. Son países que no han tenido guerra y siempre Nicaragua sale en los primeros puestos, pues, y algunos campeones. De tal manera, como viste ahorita hace un momento, el ganado que acaba de competir ahorita, estas vacas son de alta tecnología, son embriones traídos de los mejores ranchos de Texas. Entonces, los nicaragüenses siempre estamos apostando a la mejoría, pues, tenemos ganado con valor plus y de alta genética. ¿En cuántos precios oscilan estos campeones? Hay unos que son incomprables, que no tienen valor monetario, porque son el esfuerzo de años, de muchos años, y valiosos esfuerzos que ustedes han realizado para poder adquirir ese nivel de ejemplares. Pero, si un productor de distintas zonas del país quisiera adquirir un ejemplar de su ganadería Luz y Sombra, ¿en qué precios oscilan y qué ganadería usted le ofrece? Mira, ganadería Luz y Sombra es una actividad familiar y nosotros nos adaptamos según la capacidad y las necesidades del cliente, ¿verdad? Tenemos ganado desarrollado meramente a campo, que es muy, unos precios muy razonables de 2.000 dólares, y tenemos animales que sí invertimos, son embriones que hemos traído de Estados Unidos, embriones que hemos traído de Guatemala. Entonces, el precio es de acuerdo a calidad y a su mejoramiento genético y a su cuido que ha tenido. El ganado de pista es difícil, poder dar un precio tan bajo de edad porque lleva un costo de concentrado, pero tenemos ganado a campo, ¿verdad? Que no necesariamente es puro, puede ser ganado a doble propósito, que oscila, hay ajembras de 1.500 dólares, hay astoros de 2.000 dólares. Entonces, nos adaptamos según las necesidades de nuestro cliente y el que llega a Luz y Sombra sale contento, pues porque lleva lo que necesita. Y de buena calidad. De buena calidad. ¿El juzgador es nacional o es internacional? Hoy tenemos un juez criador de Colombia y de la Asociación de Creadores de Cebu de Colombia. Juan Olaya es un juez experto en ganado brama. Eso le da más, un plus, un nivel más alto a la actividad. Siempre han traído los mejores criadores y los mejores jueces de Texas o de Colombia, que es donde está el mejor ganado brama del mundo. Gracias. Bueno, nosotros tenemos un canal publicitario, doctor, enfocado a apoyar al sector agropecuario. Se pueden anunciar gratuitamente todas las ganaderías, todas las empresas agropecuarias para nosotros poder, todo ese valioso esfuerzo que ustedes han realizado para mejorar la genética del ganado y para traer tecnología novedosa e importante al país. Nosotros le damos publicidad gratuita. ¿Qué piensas de nuestro canal y de Codinza? No, Codinza la conozco desde su fundación, con mis amigos Pedro Torre y don Axel Torre. Y del señor, lo conocí. Entonces, eso es lo que necesitamos, empresas pujantes. Y ahora me he dado cuenta que están en casi todo Centroamérica. Y les mando un saludo y gracias por desarrollar el agro de Nicaragua. Felicidades, muchas gracias. El jugador oficial de esta feria, FENAGRO 2021, en el parque de Feria Ixpica, nos encontramos con él y él nos va a describir un poco de cómo ha estado el certamen, la calidad de estos ejemplares, de estos bonitos ejemplares de la raza Brahman gris y Brahman rojo, respectivamente. ¿Cómo ha estado el juzgamiento el día de hoy, estimado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es mi primera vez aquí en Nicaragua. Muy agradecido por la invitación que me hace Ixpica para venir a tener la responsabilidad y hacer la evaluación de estos animales de la raza Brahman. El día de hoy empezamos con las hembras. Ya hicimos el juzgamiento de las hembras gris, ahora vamos a continuar con las hembras Brahman rojo y se nos presentaron en las diferentes edades, en las categorías, hembras muy representativas de la raza, con buena calidad. Se ve que han avanzado mucho los ganaderos aquí con el trabajo genético y logramos escoger unas grandes campeonas con muy buenas características para la raza Brahman. Yo creo que buenas aquí en Nicaragua y buenas en cualquier otra parte. Vamos a ver qué se nos presenta ahora que continuemos con el ganado rojo. ¿Cuál es tu experiencia en el juzgamiento de ganado cebuino de la línea Brahman? Bueno, yo vengo de una ganadería ganadera en Colombia, de tradición y digamos que, pues para decirlo de alguna forma, yo me crié debajo de las patas de las vacas. Tenemos ganadería Brahman puro, tenemos ganadería guir, tenemos cruzamientos con estas razas y razas europeas para leche, ordeñamos también allá. Entonces, ahí me fui formando dentro de las vacas, después hice los cursos necesarios que debía hacer con la Asociación de Jueces de Ganado Cebu para juzgar y ya hace varios años estoy juzgando no solo en Colombia, sino que he tenido la oportunidad de juzgar en países como Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y ahora Nicaragua. ¿Y qué tal el nivel de Nicaragua en relación con los países del ritmo centroamericano y especialmente en Colombia que está bastante avanzado tecnológicamente? Bueno, yo creo que en todas partes se encuentra uno algunas ganaderías que se van en punta con la calidad de los animales, que trabajan más fuerte el mejoramiento genético, igualmente el acondicionamiento de estos animales para presentarlos en las exposiciones, cuando he estado en Panamá he encontrado buenas ganaderías allá, en Costa Rica igual y ahora las estoy encontrando también aquí en Nicaragua. En Colombia tal vez hay un poco más de cantidad de ganado porque somos un país más grande y hay mucha competencia y todos trabajan allá duro y hay bastante calidad en el Brahman. De todas formas, todos tenemos en común que como lo crearon los gringos, los americanos, pues los Estados Unidos como raza, entonces pues la genética viene de lo que ellos han producido allá y ya después es lo que se trabaja en cada país con esa base de cómo se va avanzando pero yo creo que aquí en Centroamérica están todos como bastante nivelados en la calidad de ganado que tienen. ¿Qué les tocó juzgar el día de hoy? Las hembras de la raza Draman gris y ahora vamos a continuar con las Draman rojo. ¿Por edades? Por edades, ellas empiezan a salir de las menores hacia las mayores, van saliendo y se agrupan por categorías de acuerdo a la edad, se van escogiendo la campeona Becerra, la campeona Ñoja, después hay campeona joven menor, joven intermedia, joven mayor y adulta menor, intermedia y mayor y entre todas estas campeonas de cada división se escogen la gran campeona y la gran campeona reservada. Excelente, todas con registro. Sí, señor, todo ganado registrado. Todo ganado registrado. ¿Cuáles son los parámetros o criterios que debe tener una Draman gris o Draman rojo para ser campeona de su raza? No importa la categoría. Usted nos podría describir un ejemplar qué cualidades debería tener para ser campeona de su raza, qué buscamos en el juzgamiento en estos tipos de espacios en feria cuando vemos el gran esfuerzo que hacen empresas agropecuarias los amigos ganaderos para el mejoramiento genético y qué es lo que quieren mostrar en una plaza, en una feria como esta explica 2021? Bueno, hay que estar muy claros en que la raza Draman es una raza que se selecciona para producción de carne. Entonces, cuando juzgamos diferentes razas, ya sea razas lecheras o razas europeas o cebuinas de bovinos, hay muchos puntos en común en estas razas en cuanto a la sanidad de sus aplomos, para la funcionalidad, la fortaleza en los dorsos. Ya cada raza en particular tiene sus características raciales y definir si uno va a buscar carne, donde buscamos musculatura abundante, en las partes donde es más importante, es decir, los lomos, las piernas, que son los cortes de mayor valor hacia futuro, ¿no? o si estamos buscando leche, que se busca en otras razas cuando se juzga, ¿no? En el Brahman son animales cárnicos, queremos animales largos, queremos animales fuertes de dorso, amplios, desde su pecho hasta su tren posterior en su pierna, con buena capacidad en su tercio medio, en las costillas, buenos aplomos anteriores y posteriores, cabezas características de la raza, buenas jivas, buena pigmentación, queremos ombligos limpios, buenos aparatos reproductivos, en las hembras queremos buenas ubres, en los machos queremos buenos prepucios, buenos testículos, entonces, es una acumulación de características y un conjunto que buscamos y al final buscamos en conjunto cuál es el animal que nos muestra la mayor cantidad de estas características deseables y ellos son los que terminan siendo los campeones. ¿Cuántas veces le ha tocado jugar aquí en el PIC en Nicaragua? Es la primera vez, es la primera vez. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo le parece en Nicaragua? Bien, muy agradable, llevo aquí tres días con hoy, he tenido la oportunidad de conocer a varios ganaderos acá y siempre es una experiencia agradable salir a otro país, conocer cómo es la actividad agrícola, agropecuaria, ganadera, en otras partes y conocer gente que se dedica a lo mismo que uno pero en otras condiciones en otros países. Tenemos un canal publicitario que se llama TV Codinza, nuestra empresa se llama Codinza, distribuye y importa maquinaria agroindustrial. Este canal publicitario está apoyando al sector agropecuario con anuncios gratuitos, lo hacemos desde nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube, tenemos más de 60 mil seguidores y suscriptores en nuestro canal. ¿Qué nos puede decir a nuestros amigos ganaderos para que se animen a anunciarse por estos espacios que es totalmente gratis, un servicio que brinda la empresa Codinza? Bueno, yo creo que no solo en Nicaragua sino en otros países de Latinoamérica y de todo el mundo, ya no debemos estar ajenos a lo que son las redes sociales, es una gran forma de difundir información y ya que los ganaderos hacen esfuerzos importantes para producir buenos animales, para acondicionarlos, para presentarlos en una feria como Expica y hacer publicidad, pues es importante que se usen las redes para que no solo la publicidad quede en la gente, ganaderos, público, que vengan a las exposiciones, sino que los puedan ver en todo el mundo por las redes sociales. Agradecemos su gran servicio que ha brindado a Nicaragua al Comité de Feria de Expica 2021 y agradecemos su participación y lo esperamos en otra edición de su programa TV Codinza. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Estamos con la doctora María Luisa Pais Gutiérrez de Ganadería Luz y Sombra. Estuvimos viendo qué bonito se mira a una dama, una licenciada, una doctora presentando animales. Se mira bonito, lo miramos, ha recibido bastantes premios. La felicitamos, una excelente ganadería, un gran esfuerzo. Sabemos que tiene un gran temperamento el ganado cebu, braman rojo o braman gris. ¿Cómo hace usted para, ya los tiene adiestrados, domesticados, ¿qué cómo hace para presentarlos y que se paren bien, que desfilen bien y que se comporte bien en la pasarela de bovina? Bueno, desde pequeñito iniciamos lo que es el proceso de doma con su amarra, ¿verdad? Todo en la finca, sobre todo este ganado que es el de show, tiene que venir adiestrado. Es uno de los requisitos del ganado braman, sobre todo el ganado braman rojo que tiene que ser y se caracteriza por ser dócil. Entonces, desde pequeños nos metemos desde terneritos y pues, cuando te encanta algo, estás en eso. Ya han habido situaciones y ellos se ponen un poco nerviosos en la arena, sin embargo, pues se tratan ahí con ciertas técnicas de tratar de domar y que el animal se sienta sobre todo relajado porque con la música y el alboroto ellos se ponen un poco nerviosos. No es lo mismo la práctica en la finca donde estamos en silencio a cuando ellos los traen a este tipo de ambientes. Y en el Pique Internacional ¿cuál ha sido su experiencia? ¿También va a presentar ahora en julio? Sí, siempre presentamos en la Centroamericana, ¿verdad? Ahí todavía la competencia es aún más fuerte, así que estamos a espera y los invitamos. Sí, se mira que tienen una ganadería con alto historia, con buenos ejemplares, están haciendo tramplates de embriones, inseminación artificial, fertilización in vitro, o para infertilización in vitro, ya están en top de la tecnología que se necesita para el mejoramiento genético lo felicitamos. ¿Con cuántos vientres cuenta la ganadería Luz y Sombra? Bueno, tenemos una amplia gama ahorita en lo que es Brahman Rojo, Brahman Gris, ahorita próximamente estaremos trabajando nuevamente un grupo de animales que vamos seleccionando de acuerdo a las líneas que traigamos, padre, madre, entonces siempre estamos ahí incursionando y apuntándole siempre a la excelencia genética. Claro, y nosotros somos un canal publicitario que estamos promoviendo el sector agropecuario en nuestras plataformas digitales, en redes sociales, de Facebook y YouTube, que estamos dando un servicio totalmente gratuito, somos Codinza, una empresa importadora y distribuidora de maquinaria agroindustrial que la necesita en el sector agropecuario, los ganaderos, los agricultores, para equiparse, para ampliar las capacidades de sus empresas agropecuarias. ¿Qué nos puede decir de este servicio nuevo que está ofreciendo Codinza al sector agropecuario que es totalmente gratuito, que es el anuncio de sus productos de su empresa agropecuaria? Bueno, creo que hoy en día lo del marketing digital está mucho de moda, así que felicidad a ustedes, gracias por apoyar al sector, sin duda alguna, sin los medios de comunicación, sin una página que ahora es lo que está de moda y es en lo que muchas veces movemos nuestro ganado, sin duda alguna, sin el apoyo de ustedes que son parte importante para poder promover para poder vender, para poder te dar publicidad, no se hubiese dado tampoco nada de esto. Entonces, gracias por el apoyo, ¿verdad? Y, claro que sí, a trabajar con ustedes. Felicidad a la ganadería Luz y Sombra, nos vemos en Epica permanente en julio 2021. Mucho gusto. Gracias. Me encuentro en el módulo de Codinza con el ingeniero Jonathan Castillo, quien es el gerente comercial de Codinza. Jonathan, ¿puedes hablarle a nuestros seguidores acerca de Codinza? Bueno, primeramente, les agradezco al canal de TV Codinza y también a todos los que nos sintonizan a través de este canal digital que nació hace un año en la compañía. Nosotros como Codinza somos una empresa que tenemos aproximadamente 45 años de estar en el mercado nicaragüense. También ya tenemos sede en Costa Rica. Somos una empresa con cinco sucursales y nos sentimos contentos de hoy en día que a pesar de la situación del país, nosotros estamos proveyendo más maquinaria, más productos a todos nuestros amigos agricultores. Estamos creciendo en personal, estamos creciendo en sucursales. Ya este año estamos por aperturar dos tiendas nuevas por lo que implica nueva contratación y eso nos llena de orgullo porque también estamos contratando personal, estamos generando empleos, ayudando a los ganaderos, proveyendo todas las herramientas, la maquinaria que necesita para el trabajo del día a día. ¿Cuáles han sido los productos que han traído a ofertar en esta feria? En esta feria y principalmente nosotros traemos lo que son picadoras de pasto, es una de nuestras mejores líneas que es JF, que es la mejor máquina de todo Brasil, eso el amigo ganadero lo puede investigar en todo internet y se va a dar cuenta que es la maquinaria número uno en Brasil y nosotros como Codinza la distribuimos en Nicaragua y tenemos desde la más pequeña hasta la más grande, o sea que trabajamos con la necesidad del ganadero, desde el ganadero productor más pequeño hasta el productor más grande. También no solo tenemos picadoras, también tenemos lo que son bombas de agua, bombas de caudal, bombas de presión, motosoldadores, somos distribuidores oficiales de la línea de acero de México en lo que son mallas, alambres de púas y en esta línea esta empresa es una de las fábricas más grandes en el mundo y nosotros somos sus distribuidores exclusivos. También tenemos el área de bombas Kirloscar en motores, también tenemos Kirloscar que es una de las marcas que la mayoría de los agricultores buscan y principalmente en Codinza para tenerla en su finca. Tenemos la línea de cercas eléctricas, muchos ganaderos y principalmente en la feria han venido bastante por el tema de la cerca eléctrica y pues podemos decir que somos la marca número uno en cerca eléctrica acá en Nicaragua también y que también de antemano obtenga todo el beneficio de nuestro portafolio que tenemos como compañía agroindustrial. Bien, gracias Jonathan por tus palabras. Nos despedimos desde el módulo de Codinza. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta edición especial para ustedes amigos, seguidores y suscriptores de su canal publicitario enfocado al mercadeo online de bienes, productos y servicios de empresas agropecuarias de Codinza. Nos despedimos desde el parque de ferias de Pica en la Feria Fenagro 2021. Así es Isamar, gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de esta importante feria agropecuaria enfocada al juzgamiento de ganado Cebú de la raza Brahman-Gribal y Brahman-Rob. Ahí nos vamos muy satisfechos, tenemos grandes ejemplares. Como decían nuestros amigos entrevistados, se están preparando para la Feria de Pica permanente, la Pica Internacional que se va a celebrar en el mes de julio en este mismo campo de feria de Pica permanente. Bueno, ya nos despedimos, agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final y les recordamos que tenemos sesiones, ediciones de TV Codinza los días martes, jueves, a partir de las 4 de la tarde y a todos los que se quieren anunciar Isamar. Así es, les comentamos que es un canal totalmente gratis donde pueden enviarnos sus videos a los números de WhatsApp 777-1111 para Nicaragua o al 89-69-99-99 para Costa Rica. Ya nos despedimos, Codinza, de la mano con el sector agropecuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!